El supervisor de la Tierra, Kerelin, se dio a conocer al mundo entero por medio de una transmisión radial que cubrió todas las frecuencias. El jefe de los superseñores declaró, La raza humana ha demostrado no poder resolver los problemas de este planeta minúsculo. Cuando llegamos, estaban a punto de destruirse a sí mismos con los poderes que la ciencia les había entregado temerariamente. Sin nuestra intervención, la Tierra sería ahora un baldío radioactivo. Ahora tienen ustedes un mundo en paz y una raza unida. Esto pasó en El fin de la infancia, de Arthur C. Clerk.